RACIMO DE BESOS Quiero despertarme con alegría la mañana del día que viene, esperándote en la esquina con un racimo de besos. Vienes a mi encuentro con mirada de cielo y sonrisa de nieve, y se inunda mi boca por beberme tus besos. Tanto tiempo en estilo de tus labios ausentes, este racimo de besos no será suficiente. Mi boca reseca de ti, permíteme ofrendarte este racimo de ávidos labios deseando tus besos. ¿No sabes cuánto te amo? 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 Gracias.